Con un importante mensaje a la nación. Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 23 de mayo, son las 8 de la noche con dos minutos y vamos a dar las actualizaciones de coronavirus COVID-19. Vamos a hacer un ligero y rápido repaso de lo que pasa en Centroamérica. Más de 33,940 casos. Y acerca de los 34,000 casos confirmados en Centroamérica y República Dominicana con 16,182 recuperados. Estos datos los puede obtener en la página del Sistema de Integración Centroamericano. Vemos que los países más afectados continúan siendo, en primer lugar, República Dominicana, seguido de Panamá. Luego vemos Honduras, Guatemala y, bueno, pues son los países más afectados. Luego está El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice. Así está Centroamérica y República Dominicana. Hoy, 23 de mayo. Veamos cómo está nuestro país. Se han realizado, vea usted, más de 700 pruebas. 715 pruebas. Este es el día que se ha realizado el mayor número de pruebas. Y entre más pruebas se realizan, veamos, aparecen 266 casos positivos. Es la primera vez que se realizan más de 700 pruebas y vemos un número importante. Dos días consecutivos con más de 200 casos positivos. 449 negativos para este día 23 de mayo, gracias a la información que nos llega desde la Secretaría de Salud y con el apoyo de los laboratorios privados, tanto de Teucialpa como de San Pedro Sula. ¿De dónde son estos nuevos casos? Vemos, 223 son de Cortés, que continúa siendo el departamento con el mayor impacto. Seguido de Lloro, en este caso con 19 casos, Francisco Morazán con 10, Olancho 2, Santa Bárbara con 9. Vemos un caso más en Ocotepeque y también el Departamento de la Paz. Y cuidado, vea usted, se registra el primer caso en el departamento insular del país. Existe un caso que ya tenemos la información, las autoridades tienen conocimiento del mismo, ya se encuentra en aislamiento, pero era algo que tarde o temprano iba a ocurrir. Lo más importante que tienen que hacer todas las comunidades cuando llegue su primer caso, se registre el primer caso de COVID-19, no hay que tener discriminación. Este es el primer mensaje. Hay que brindar todo el apoyo, hay que seguir todas las medidas. En cualquier momento, a nuestra comunidad va a aparecer una persona contagiada de COVID-19. Eso es muy difícil. Lo que todas estas medidas tratan de hacer es enlentecer el contagio. Pero sabemos que en cualquier momento puede ocurrir. Entonces, hay que evitar la discriminación, pero hay que hacer todas las medidas. Ahora depende de toda la ciudadanía que podamos frenar el contagio. ¿Cómo? Las personas que estén positivas tienen que cumplir con un aislamiento de al menos 14 días o hasta que ya no tienen síntomas. Se les realice la segunda prueba de PCR y salga negativa. Mientras tanto, tienen ellos y los contactos que están en un aislamiento. Hay que evitar ese contacto físico porque es el mecanismo más rápido que puede existir una transmisión del virus. Entonces, ahora depende de toda la ciudadanía que todos pongamos de nuestra parte. Porque en cualquier momento, a nuestro barrio, a nuestra colonia, a nuestro municipio, puede aparecer un caso positivo. Entonces, es cómo vamos a reaccionar. Y vamos a reaccionar siguiendo las medidas que hemos estado discutiendo noche tras noche y que ustedes han leído en todos los medios de comunicación y de parte de muchos profesionales de la medicina, colegas médicos que han dicho qué es lo que hay que hacer. No hay que discriminar. Hay que tener un distanciamiento físico. Hay que darle todo el apoyo a las personas. Hay que acudir al médico si los síntomas se empeoran. Pero hay que mantenerse en un distanciamiento y un aislamiento. Los pacientes que han fallecido y que confirmamos este día corresponden a cuatro del departamento de Cortés, dos de Francisco Marazán y uno de Comayagua. Estamos viendo son siete personas que se reportan fallecidas y que se confirman por el laboratorio de virología. Continuamos. En todos los hospitales del país vemos 386 personas hospitalizadas, de las cuales 23 se encuentran graves y 21 en cuidados intensivos, estando estables 342. Y aquí hay que reconocer y hay que mencionar, por favor, a todos los pacientes, a todas las personas, si usted tiene un síntoma, no espere a estar muy complicado, no espere a estar con mucha dificultad respiratoria para ir a un hospital. No esconda si tiene un síntoma. Por eso es importante no discriminar, porque la discriminación provoca que la gente no acuda de manera temprana a un hospital y ser tratado de manera oportuna. Es importante manifestar, decir cuáles son los síntomas de manera temprana para que los profesionales de la medicina hagan la intervención que ellos ya tienen el conocimiento para realizar. Y es un reconocimiento para todos los profesionales que trabajan en las unidades, en las diferentes unidades hospitalarias. Y vamos con el resumen. Estos 266 nuevos casos, llegamos a un total de 3,743 personas que han sido contagiadas en esta epidemia y 174 fallecidos, pero vea usted, ya estamos cerca de los 500 personas que se han recuperado. Son 455 personas recuperadas con los 16 nuevos casos de este día, con el esfuerzo de todo el personal médico, enfermeras, personal de laboratorio, personal de rayos X, personal que trabaja en las unidades hospitalarias que también están en la primera línea de batalla, como el personal del aseo de la seguridad de los hospitales, que es un reconocimiento que gracias a todo este esfuerzo, estas personas, estas 16 personas se han recuperado. ¿De dónde son estos 16 nuevos pacientes que se han recuperado? Pues, 6 de Francisco Morazán, 5 de Atlántida, 3 de Valle y 2 de Copán, que ya tienen sus exámenes negativos. Ya la PCR ha sido negativa, ya están en un buen estado de salud. Gracias a todos los profesionales de la salud que han hecho un gran esfuerzo para recuperar la salud de todas estas personas. Así estamos este día 23 de mayo. Y siempre recordamos, no se automedique, automedicarse, tomar medicamentos sin la indicación de su médico puede ser un riesgo para su salud. Vean lo que dicen todos los colegas profesionales en las diferentes redes, no tomen medicamentos que no sean prescritos, que no sean indicados por los médicos. Usted puede poner en riesgo su salud y si le da COVID-19, pues la cosa se puede complicar todavía más y llegar en una situación con un estado de salud más deteriorado a un hospital. No se automedique. Atienda los consejos de su médico. Llame al 911, donde un grupo de médicos le va a orientar sobre qué hacer, sobre qué tomar o sobre qué consejos debe de seguir si usted o alguien de su familia tiene síntomas de COVID-19. También puede ingresar a la página web www.encuestashonduras.com. En esta página usted va a encontrar cómo puede poner los síntomas y demás datos que ahí va a encontrar para que pueda un equipo de profesionales detectar en qué parte del país, barrio o colonia de una ciudad, de un municipio, están apareciendo casos sospechosos de COVID-19. Y no olvide, es nuestra responsabilidad protegernos también. ¿Puede usar la mascarilla? Sí, debe de usar la mascarilla. Cuando usted sale de su casa, la mascarilla es un elemento obligatorio. Usted puede estar sin la mascarilla dentro de su casa, en un ambiente seguro, pero si va a salir porque tiene que salir a comprar los alimentos, a buscar medicamentos, use la mascarilla. Sabemos que no es 100% efectiva, pero disminuye el riesgo de contagio. Lo más importante es el distanciamiento con las personas, el distanciamiento físico para disminuir el riesgo de contagio. Estamos en un momento donde el virus se está esparciendo por todo el país. Así es de que todos tenemos que poner de nuestra parte. Sabemos que hay muchos compatriotas que tienen que salir porque trabajan en el sistema hospitalario, porque trabajan en el sistema de alimentos, porque trabajan en el sistema de seguridad. Pero si usted no tiene realmente una urgencia, quédese en su casa. Porque ya los hospitales, estamos viendo, está aumentando el número de pacientes. El número de personas y también de colegas médicos está aumentando el número de personal que trabaja en el sistema de salud que está siendo afectado por COVID-19. Es una responsabilidad de todos contribuir para frenar esta enfermedad. Así está la situación hoy 23 de mayo en nuestro país. Vamos a continuar informando. Dios bendiga Honduras. Todas las estaciones de radio.